Muy buenas y bienvenidos un viernes más a la hora de la pelota. Ese espacio que abrimos en TVR a todo lo que tiene que ver con el mundo pelotazale. Secre, muy buenas, ¿qué tal estás? Buenas tardes, un poco nervioso por las molestias que le estoy haciendo pasar al fenómeno este, a Valtari. Al que viene después, ¿no? También tenemos otro fenómeno aquí, junto a nosotros, Daniel García. Bueno, pero es más conocido aquí ya, bueno, más conocido físicamente. También es un fenómeno, ¿no, Secre? Ha sido un fenómeno de la pelota y es un fenómeno de las leyes. Muy buenas, Daniel, bienvenido una vez más. Muchas gracias por la presentación, me voy a poner rojo. Pues nada, encantado de estar aquí como siempre y muy agradecido que me invitéis. Que no estoy más que diciendo la verdad, Daniel. Bueno, bueno. Has hecho la carrera buena. Se agradece, se ha hecho lo que se ha podido, sí. Se ha podido bastante. Y bien hecho, y bien hecho. Hablando de fenómenos, ¿no? Y ya para no tener que andar ya con ambajes, ¿no? Directamente al grano. Vamos a saludar a, no sé si, Secre, si diríamos, si diciendo su nombre se podría equiparar a lo que es el trinquete. Es conocido, sí. Prácticamente Valtari significa trinquete. A eso me refiero, ¿no? Vamos a saludar a Valtari. Muy buenas, Valtari. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Y cómo se lleva eso ya de ser ex o sigue siendo todavía en tus ratos libres? Yo hago ejercicio todos los días. ¿Pero competir, competir? No, no, no. ¿Y cómo lo llevas? Yo salí de la... Lo llevo súper bien. ¿Cuántos años tienes, Valtari? 42. Sí, porque hace 10 años que viniste de Bayona por Bayona por ahí, ¿no? ¿De lo de Bayona? No, hace exactamente 15. 15 años, ¿eh? Fíjate, 15 años. Oye, ¿y ahora no dedicas nada de tu tiempo a preparar a otros, a enseñar a otros algo de eso? No, no, porque, bueno, aquí el trinquete mayormente hicieron fiesta cuando me retiré. Hicieron fiesta, pero se ha perdido un referente que eso no tiene. Eso sí que es un handicap tremendo, ¿eh? Tú sabes, yo siempre he dicho que he sido muy querido y sigo siendo muy querido afuera del mundo de la pelota vasca, del trinquete aquí en Francia. Cabe preguntarse por qué ya te has retirado. Me retiré porque no estaba ya motivado. Muchas cosas que tú ves, injusticias que, bueno, te hacen retirarte. También en ese momento vino la pandemia. Pero, Gualtari, ¿las injusticias vienen cuando estás ya tocando la curva de declive o han venido siempre? No, siempre, desde que salió Gualtari. Pero, bueno, Gualtari ha sido un ídolo en Francia, ni Parraldi, ¿o no? Sigo siendo, ¿eh? Sigo siendo. Las cosas hay que decirles como son. Los niños, yo soy un referente para los niños de aquí. Para todos los que juegan trinquete, soy un referente. Pero yo siempre he dicho que el trinquete aquí, a ver cómo lo digo, porque aquí es complicado. Para quedar bien con todos. Que no te escuchan, tranquilo, di lo que quieras, si no te escuchan. No, yo siempre digo que el trinquete aquí en Francia es una secta. Pues si el trinquete en Francia es una secta, ¿la pelota en España qué será? ¿Qué será? Bueno, yo hablo de mi mundo. Pero tu mundo, yo he leído en alguna parte de tu vida que decías que tú no había empresa que te cobrara. Nadie te pagaba, que cobrabas tú. Sí, sí, sí. Aquí nadie te paga, cobras tú. Aquí no hay empresa. ¿Y cómo se establece la cifra? La cifra la establece el torneo de enero. ¿La gente qué paga? No, 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 el organizador, el organizador. ¿El organizador es el empresario? Aquí no es empresario porque nadie, el único que vivía de la pelota era yo. ¿Y los otros pelotaris de Iparralde? También tenían su trabajo. Sí, pero aquí hay... Eran semiprofesionales. Aquí hay uno de Pamplona, Miguel Sánchez, no sé si lo conoces. Luis Sánchez. Luis Sánchez, que por lo visto juega bastante bien. Y ese chaval... Juega bien, juega bien, juega bien. Ese chaval es semiprofesional, por lo menos. Todos, todos. Es autónomo y es autónomo. Sí, aquí se pagan los impuestos porque la pelota es... Tú eres autónomo, pagas por eso. Por eso que es semiprofesional. Porque la gente trabaja y juega la pelota. Y entonces tú pagas por los dos. Tú pagas por jugar a la pelota, impuestos, porque eres autónomo de la pelota. Y porque tienes un salario, ¿sabes? Hay un empresario que te da un trabajo. Pero te da un trabajo y te establece lo que tienes que cobrar, ¿o no? Sí, sí, en tu trabajo. Y en la pelota, en la pelota es negociable. Aquí es negociable. Aquí, yo en mi época, yo en mi época, los organizadores me llamaban y yo decía, ¿con quién juego? Un poco como Irujo, La Isola, Titín, ¿sabes? Los puntales de Iguarde. Sí, pero aquí esos han cobrado lo que les han pagado, ¿eh? Aquí habrán podido negociar, pero poco, ¿eh? Sí, no, pero ellos tienen un fijo al mes y ellos cobran también por partido. Sí, pero nunca han cobrado 6.000 euros como tú has cobrado por algún partido. Un poquito más. ¿Eh? Sí, un poquito más. Un poco más. Oiga, esos no han cobrado aquí estos nunca prácticamente. Sí, 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 sí. ¿Por un partido? Sí, 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 sí. No, 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 no. Vamos, por lo menos lo que se lee. No, pero él sí, él dice que sí. Él sí, él tú sí. Él más de 6.000 incluso. Ya lo sé, pero aquí no han cobrado 6.000. No, no, no. Es más, tú viniste a España a probar la pelota profesional, la de aquí. Gracias a la empresa Aspe, que me dio la oportunidad, se portaron muy bien conmigo, se portaron de lujo conmigo. Pero, ¿qué pasaba? Que yo no me podía concentrar solo al entrenamiento de pared izquierda. Entrenaba de pared izquierda y tenía que venir a jugar partidos de trinquete y el brazo, cogí miedo, que el brazo ya me empezaba a doler. ¿Hablaste de dinero cuando viniste aquí? No, 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 no hablamos de dinero. A mí me pagaron, yo tenía un precontrato y a mí me hicieron un salario durante seis meses. Ah, sí, sí. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero, yo no sé, yo creo que es distinta tu situación que los de aquí. Los de aquí, hay pelotarís que han ganado bastante, pero lo que has cobrado tú no han cobrado nunca ellos. Ni por el forro. No, yo sinceramente, yo como yo pienso, como yo soy profesional, yo no pregunto lo que cobran los demás. Ya, pero bueno, tú sabes que esto como el fútbol, el aficionado siempre habla de dinero. Porque le gusta saber lo que ganan los, estará mal, pero nos gusta saber lo que gana la gente. Claro, claro. Que no se lo puedes preguntar a nadie directamente porque no te va a contestar, ¿eh? Aquí no te contesta nadie. No sé, mira, tengo a mi izquierda a un olímpico de pala, Daniel. Sí, yo jugué a palas, mundiales, y bueno, estuve en Cuba porque tú eres bastante más joven que yo. Yo estuve en el 90, en el mundial del 90, no sé si, igual tú serías niño, no sé si recuerdas. Pero estuviste en la época de Juan Pablo Insauti y él, ¿no? Es que es hermano, es hermano. Yo jugué con ellos, Daniel Garrido, ¿te acuerdas? Daniel Garrido. Garrido. Eso. He escuchado, he escuchado, que para mí tienen todo mi respeto, son unos fenómenos. Sí, pues de aquella época soy yo, sí. Sí, he escuchado. Y es verdad, yo creo que tu vida, un poco se podía haber hecho una novelita, ¿eh? A tiempo está. Estamos negociando, vamos a hacer un documental. Claro que lo tienes que hacer. Es que la vida, yo he leído parte de tu vida y has estado en el arroyo prácticamente. Has estado en la calle. Yo jugaba a frontón descalzo. Y muchos días para cenar agua con azúcar. Muchos, muchos, pero muchos, muchos, ¿eh? Y alguna vez al descuido también, ¿no? Todo. A mí, en mi vida ha pasado de todo. Incluso has sido amigo de Dinio. Dinio y yo somos del mismo pueblo. Sí. Somos Dinio. Dinio y yo. Dinio dormía en mi casa. Pero terminó mala relación vuestra, ¿no? No, simplemente que yo dije lo que pensaba él. Ya, él se equivocó mucho. Exactamente. Y, ¿sabes? No me gustaba su forma de ser. Yo lo dije en una entrevista, me acuerdo, en el diario Vasco. Yo espero que hagas un documental o una novela o algo, pues tu vida es muy entretenida. Es muy variable. Estamos negociando con algunas televisiones aquí en Francia. Y, bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí estamos. Tienen que hacerte bastante publicidad para vender, ¿sabes? Siempre. Sin publicidad no se gana dinero. Bueno, yo hice un libro ya. Y yo no lo he visto. Sí, pero se hizo en francés. Y tuvo mucho éxito y se vendió mucho. Se vendió mucho. Ah, sí, pues yo no lo he leído. De hecho, el libro está en Amazon. Ahí va. Ah, ¿sí? Te llama el itinerario de un campeón. Ah, ¿sí? Yo me voy a preocupar por ver si lo consigo. En francés, pero está en francés. Y te iba a decir también, no hay problema, lo traduzco y ya está. Ah, vale. Que he estudiado francés algo. ¿Te acuerdas algo? Sí. De lo básico, frases básicas, pero si me pongo a hablar una... Mira, si me habla un francés y me dice que por... Uno de estos que van a Santiago. Me pregunta que por dónde se va a algún sitio. ¿Sabe lo que hago? Lo digo en español, pero muy alto, muy alto. Sí, sí. Porque no hay forma. Yo solo una pregunta le voy a hacer. Un poquito de su carrera y tal. Más o menos, o sea, vosotros jugabais, por lo que estoy viendo, torneos que te iban llamando, ¿verdad? O sea, ¿sí? Sí, sí, a mí me llamaban todos los torneos. Entonces, más o menos, ¿cuántos festivales podías intervenir tú a la semana o al mes? Por media, por media, más o menos. En el verano, a la semana, jugábamos... Yo jugaba mucho a la semana, porque bueno, eran uno de los jugadores que más pedían. Y yo jugaba tres torneos a la semana, o sea, seis partidos a la semana. Es mucho, es mucho. Para un jugador de mano, es mucho, ¿sabes? O sea, que tú al final del año te ibas igual a 100 partidos o así, ¿no? Más o menos. No, 70 por ahí, ¿no? No, de 80 a 90. De 80 a 90. O sea, exigente, me has tenido años exigentes, por lo que veo. Sí, sí, sí. Y ahora mismo estás en una empresa trabajando, ¿no? Estoy en una empresa trabajando que hace piezas de aviones. Ajá. O sea, que estás a gusto, estás contento, ¿no? ¿Estás bien? Estoy, mientras que mis hijos tengan salud, yo estoy contento. Bueno, es que salud, y ha de falta también esto, para que coman, para que tengan salud. Sí, 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 pero bueno, yo pienso que la salud es más importante que el dinero. Sí, pero luego cuando tienes salud quieres dinero, y tú tienes mucha salud. Ah, bueno, hay que buscar dinero. Teniendo salud tienes que buscar el dinero. Sí, sí, eso te digo. Bueno, ¿conocisteis tú a Aladuz, González, Chala, que eran trinquetistas? Chala es mi hermano. ¿Ah, si es amigo tuyo? Muy, muy amigo. Todavía estás jugando, ¿eh? A mano. Sí, 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 todavía juega, todavía juega, pero el problema es que también Chala juega de una manera que, sabe, que juega más o menos tradicional, los que le van por abajo. Sí. Y el golpeo mío por arriba requiere mucho entrenamiento, mucha motivación, porque hay que darle mucha musculatura al hombro y muchas cosas. Bueno, ellos también tienen sacrificio. Con las pelotas que juegan, ya sabes que pesan 106 gramos. Sí, sí, sí. Sinceramente, yo un día decidí de no jugar más y ya. De ahí nadie me saca. Sí, lo que falta es que seas feliz ahora. Soy feliz, soy feliz. De hecho, veo, me pongo a ver a veces un partido de trinquete en YouTube y no duro ni 10 minutos viéndolo. ¿Pero has terminado quemado del trinquete o qué? Muy quemado. ¿Ah, sí? Como mi color. Como mi color. Ah, sí. Bueno, tu color no es muy claro, pero... Oye, una cosa. Yo creo que te he visto por la tele jugar también a frontball, ¿no? Diría yo, ¿no? Sí. Gané cuatro torneos de frontball. ¿En Francia? En Francia fuimos a Estados Unidos, fuimos a Palestina también. Y fuimos a México también a jugar en frontball. Me gustaron los partidos que vi, porque era un juego muy ágil y era muy raro. Muy explosivo, muy explosivo eso. Es un juego que me conviene mucho a mí. A mí me gusta la explosividad. Pues mira, yo aquí estoy, en España estoy viendo que no avanza, ¿eh? No. Aquí no se ha hecho ni una pista específica de frontball. Y es una pena porque le sirve mucho para otros deportes. Y es fácil de jugar. Es fácil de jugar y sobre todo que te da la facilidad de moverte muy rápido, que después lo puedes implementar en el frontón, pared izquierda y en el trinquete. Sí. Yo, para mí, el frontball es algo similar como el pádel con el tenis. Exactamente. Que en España hay mucha gente que juega y aprende rápido. Mucha gente, mujeres y hombres. Y aprende y les gusta mucho. Y aquí, por Dios, es igual. Yo aquí creo que el frontball no se está explotando como es debido. Porque entraría... No, no, no. Además sería una vía de entrada a la pelota, al frontón. Sí, pero es un deporte exigente. Es un deporte exigente, ¿eh? O sea, a ver, no es un deporte para... no es como el pádel o como... Es un deporte... hay que tener mucha fuerza física, mucha preparación física. Daniel. Yo los veía jugar a un ritmo endiablado. Pero tú veías jugar a gente muy buena. Pero al final... Yo te digo que también es gente para que la gente haga deporte. Sí. Y no les hace falta más que saber jugar. Yo creo que la gente... Como hacen en el pádel. Exactamente. Eso es lo que quiero decir. Hay que darle con la mano y no es lo mismo, ¿eh? En la mano, al final, el tener que golpear a una pelota semidura con la mano... Muy inferior, muy inferior, ¿eh? Sí, pero que la mano duele mucho. Que yo he jugado de niño también a mano y es que duele muchísimo. Los que habéis jugado más a mano... Los que habéis jugado más a mano y tal, lo aguantáis mejor. Pero los que no tenemos la mano hecha y en general la gente no la tiene hecha, la mano es como pegar una piedra, ¿eh? Pero todo depende del nivel que quieras jugar. Ya. Porque si quieres hacer un nivelazo, te tienes que sacrificar y como dices tú. Pero la gente de la calle que quiera hacer un deporte más, pues el Fromal sería una vía buena para empezar. Porque no es difícil jugar. No, no, y es... Es difícil hacerlo muy bien. Valtari, por volver un poquito a lo que comentabas al principio, lo que quieras decirnos de esas injusticias por las cuales has decidido dejar un poco el trinquete. No, porque mira, llega el momento que te cansas. Desde que llegué aquí, desde que llegué aquí, siempre te cambian la pelota para que no le des tan duro. Hubo un campeonato de Francia que cambiaron las reglas solo por mí. Es que si no ganabas de calle. Pero ese deporte, durante 10 años, durante 10 años, Messi y Ronaldo ganaron 10 valores de oro entre ellos. Sí, sí, sí. ¿Y que le vamos a amarrar una pierna? No, no, tiene razón, en eso tiene razón. Sí, lo que pasa es que la gente, para que hagan partidos competidos, tienen que hacer maravillas para igualarte con otros. Pero que se entrenen. Sí, pero que... Yo no tengo la culpa de, ¿sabes? De ser el mejor. De entrenarme todos los días y esforzarme y disciplina. Y, ¿sabes? Yo no iba a las discotecas, no iba a... Yo funcionaba como un profesional. Sí, pero ya sé que has funcionado como un profesional. Pero luego también te ha gustado vivir en un nivel un poquito alto también, ¿no? Porque, bueno, el trabajo lo... Lo daba. Tú sabes, cuando tú pasas trabajo desde chiquito... Y cuando tienes dos o tres pesos... Es normal que te quieras comprar algo y te quieras comprar un coche y te quieras comprar otra cosa. Un Armani. Armani y lo que sea. Y lo que sea. Porque lo sudo y lo trabajo. Sí, 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 tienes derecho. Sí, está claro. Claro, ¿sabes? Y ya, pero yo lo que no entiendo es por qué... Yo hablo de trinquete, ¿eh? ¿Por qué un japonés no puede venir a jugar? Si es bueno. Oye, un japonés. Un japonés sí que sería luchador y bravo, ¿eh? Pero te digo, como yo digo un japonés, digo un holandés. El deporte es para todo el mundo. Pero el deporte del trinquete no está extendido en todo el mundo. No, pero yo creo que... ¿Por qué no quieren ellos? Se refiere yo creo que un poco más a lo que antes hablaba un poco de secta, ¿no? De que es un circuito cerrado en el que es muy difícil entrar, ¿no? Claro, ellos estaban obligados, obligados que yo entrara. Era una obligación. No querían, pero estaban obligados. Porque si no, los trinquetes no se llenaban. Claro, lo que te he dicho antes, que cobrabas más porque llenabas más. Este mal es general de la pelota, ¿eh? Sí. Que es un mundo muy endogámico. Sí, eso y la pelota en España es parecido, ¿eh? Sí, sí. Hombre, pero... Pero en España fue un mexicano y lo hizo muy bien. Sí, sí. Y en el Deportivo de Bilbao con nosotros ha jugado Luján. Exactamente. Yo he jugado mucho con Luján y muy bien. Sí, sí. Pero también ustedes tienen otra mentalidad. No sé, no sé si... Me parece que tienes tú un concepto de aquí como que es mucho mejor. En cuestión de la pelota, aquí no es mucho mejor, ¿eh? No, pero sí que es verdad que en España se acepta muy bien a la gente de fuera, ¿eh? Sí. Yo te hablo de cariño. Por ejemplo, ahora yo voy a España, a cualquier frontón, y la gente me pide fotos, autógrafos y todo. Cabas y un figura. Porque... No, pero... ¿Quieres que te diga? Ellos te ven y para ellos es un logro que un extranjero practique su deporte. Sí, es excepcional. Pero aquí no, aquí no. En España, pero si no... No, en Francia, no. Hace de la venida en Francia. Yo creo que en España a los jugadores de fuera siempre se les ha admitido muy bien, ¿eh? Eso es verdad. Exactamente. Han venido argentinos, han venido cubanos... Daniel, pero cortaos con los dedos de la mano. Sí, pero los que han venido se les ha portado muy bien. Yo creo que en España lo que es más un coto cerrado es el mundo de las federaciones. Eso sí. Pero yo creo que en cuanto al calor... O sea, en aceptar y admitir muy bien a los protais de fuera, y que el público también, o se ha querido mucho también, en Francia... Mira, yo gané mi primer campeonato del mundo en el 2002, en Pamplona. Y ahora, actualmente ahora, del 2002 ahora, han pasado 19 años. Y yo voy a Pamplona y la gente me reconoce. En los bares y en los restaurantes. A ver, Valtari, te voy a decir por qué te conocen. Porque has sido un referente del trinquete, encima eres negro, y se te conocen por todos los lados. Es que tú eres... Sí, sí, pero... A ver, pero yo no te digo eso. Te estoy hablando del cariño que te da la gente. Sí, eso sí, seguro. Eso sí. Aquí no te dan cariño. Te estoy diciendo, yo me retiré, hicieron fiesta. Es que no entiendo yo de a qué viene esa fiesta. Porque el deporte pierde... Porque ya yo salí del mundo que ellos crean ahí. Eso habría que estar allá para verlo. Claro, no lo conocemos. A mí, por ejemplo, lo que sí que me sorprende de esto que está diciendo Valtari es, siendo como es, que encima ganando y ganando y ganando y siendo el mejor, no sé si es que han como buscado la forma para que te retiraras, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Dijiste la palabra exacta. Pues eso es incomprensible. Yo no lo... No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. No tiene sentido, no tiene sentido. Es como decir el... Ni deportivamente, ni empresarialmente. En España ha sido un disgusto que se marche Messi fuera. Claro. Era un disgusto grande. Ah, pero ellos no, que hice yo aquí. No, no, estás bien, tranquilo. No toques nada. Ahora ya sí, ahora ya sí que has tocado. No sabemos lo que has tocado. Bueno, eh... Ya, ya. ¿Nos escuchas? Sí, sí. ¿Sigues ahí, no, Valtari? Vale, vale. Sí, sí, sí. Claro, que es lo que estamos diciendo, que nos sorprende mucho el hecho de que teniendo una figura y además exponente, no solamente a nivel, en este caso en Francia, sino también internacional, una forma de decir trinquete, Valtari, ver todo lo que supone, que te hayan prácticamente, por lo que estás diciendo, como forzado a decir, oye, que yo no quiero seguir aquí, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo el día que lo decidí, que fui a entrenar para prepararme para el campeonato de Francia, y entré a mi casa, salí del entrenamiento ya muy enfadado, y entré a mi casa, me quité los espadrapos, y me senté y dije, ya no juego más la pelota. O sea, que estabas quemado, realmente quemado, es así. No, ya, 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 era una cosa que no podía entrar ni al trinquete, ¿sabes? No quería, yo no quería entrar al trinquete. El trinquete que ha sido mi vida toda la vida, mi vida. El trinquete me sacó a mí de la miseria. Del arroyo, te he dicho antes, sí, es verdad. ¿Sabes? De donde nadie se imagina, me sacó el trinquete. Sorprende, a mí por lo menos me sorprende, me sorprende lo que estás diciendo, y además siendo lo que ha supuesto para ti, y lo que ha supuesto además también para el trinquete, porque yo creo que en este caso el beneficio ha sido mutuo. Totalmente. Pero también tengo que decir algo, fuera de la pelota, fuera del mundo este, del mundo ese, los aficionados me aman, me aman. Eso está claro, eso ya lo sabemos. ¿Por qué te crees que estás aquí? ¿Sabes? Y entonces, para mí, yo me quedo con eso. A mí, los jugadores, no me importa lo que digan, no me importa eso, ¿sabes por qué? Porque les hice la vida imposible, y eso es lo que a ellos les jode. Yo la conclusión, te voy a decir, Gualtari, en Francia mal, en España, para mí, los profesionales, igual peor. Fíjate lo que te digo. No sabemos. Bueno, sinceramente, yo me llevo bien con la generación de Irujo, Olaizola y eso, porque son de mi generación. Olaizola se retira ahora. Ah, se retira ahora. Irujo es mi hermano, mi hermano, mi hermano, Irujo yo lo conocí en Cuba. Sí, sí, además es muy mágico. Cuando fue a Cuba. Mi hermano, ese es mi hermano. Gualtari, que nos tenemos que dejarlo ya. Muchísimas gracias y que te vaya muy bien. Gracias a usted y a todos los espectadores que nos están viendo. Gualtari, espero que nos des gracias otra vez, porque te llamaré otra vez. Cuando quiera, pero con el sombrerito no es... Sí, tengo más, me pongo otro color y ya está. Las que hagan falta. Gualtari, muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Adiós. Que tengan buen día. Adiós. Igualmente. Venga, Gualtari, gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Bueno. Gobierno de La Rioja